menos 7 más 2 signos diferentes entonces tenemos que restar la resta de 7 y 12 5 y se coloca el signo del número mayor número mayor 7 y su signo el que aparece para este lado o sea el menos respuesta sería menos 5 qué pasaría si fueran signos iguales como acá cuando son signos iguales se suman los números 6 más 8 14 y se coloca el signo que ambos números tenían que es el menos y listo no olvides que cuando hay multiplicación es diferente son otras leyes y te dejo ahora ejemplos en las pantallas finales